¡Hola, hola! ¡Hola, mis pequeñines! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, súper bien en casita, juntitos a sus papitos, ¿sí? Hacerles recordar también de no olvidar de lavarse las manos, ¿verdad? Siempre tenemos que lavarnos las manos en todo momento para combatir ese virus y queremos que ese virus se vaya pronto, pronto y ya no esté con nosotros, ¿verdad chicos? Muy bien, el día de hoy les he traído una actividad muy bonita, una actividad en la cual vamos a confeccionar un erizo, ¿sí? ¿Ven? A medida estos amiguitos erizos acompañarnos cuando vamos a realizar nuestra hermosa actividad. Vamos a hacer un erizo con papa, con papita, vamos a hacer y utilizando unos mondalientes. Estos materiales tú los puedes conseguir muy fácil y yo sé que ustedes lo tienen todos en casita, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a elaborar nuestro amigo erizo, ¿verdad? Les voy a mencionar los materiales que vamos a necesitar. Son pocos, miren chicos. Vamos a necesitar de papas, sí, de las papitas que la mamá compra en el mercado y las utiliza para cocinar. Vamos a utilizar papas crudas, lavaditas. Las tenemos que lavar y así las vamos a utilizar limpias, ¿ya? Vamos a utilizar ojitos. Yo en este caso he traído ojitos movibles y si tú no tuvieras ojitos los puedes hacer en cartulina blanca un circulito y le haces con tu plumón negro un puntito negro, ¿sí? Para el ojito. Y también he traído unas boquitas. Si no lo tuvieras lo puedes hacer con cartulina de color rojo o naranja o el color de boquita que quieres que tenga tu amiguito el erizo, ¿sí? También vamos a utilizar mondadientes. ¿Ya? Lo venden así en paquetitos. Mondadientes. ¿Y para qué va a servir estos mondadientes? Es para el cuerpo que le vamos a colocar en nuestro amigo erizo. Como ustedes saben, nuestro amigo erizo, su cuerpo está cubierto de uvas, ¿sí? Que hinca. Nosotros queremos coger un erizo, uy, nos va a hincar. Entonces los mondadientes va a hacer que también sea algo similar al cuerpo de nuestro amigo erizo, ¿sí? Muy bien. Y silicona líquida. Empezamos. Vamos a coger una papita. Previamente la he lavado, está limpia, la he secado y ahora sí ya podemos trabajar, ¿sí? Vamos a colocarle primero sus ojitos, ¿ya? Vamos a pegarlo con silicona líquida. Muy bien. Le vamos a poner un ojito por acá. Y le vamos a pegar otro ojito por acá. Ya están los ojitos de mi erizo. Muy bien. Ahí. Y yo le voy a pegar una boquita de color anaranjado. Ya. Y le vamos a pegar la boquita. Y ya está la carita de nuestro amigo erizo. Hemos hecho primero la carita. Ahora vamos a empezar a hacer su cuello. Miren lo que vamos a hacer, algo lindo. Además vamos a trabajar la coordinación motora fina. Que ya les he dicho a ustedes, chicos, es muy importante para todos ustedes para que puedan aprender a coger su color o su lápiz rara. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a colocar, a presionar los montadientes en el cuerpecitos en el cuerpecito de nuestro erizo. O sea, en la papita. ¿Ya? Lo vamos a colocar en forma libre, en el lugar que ustedes deseen. No tiene un orden. ¿Bien? Muy bien. Bien. Y lo vamos a colocar en toda nuestra papita. Miren cómo va quedando mi amigo erizo. Bien. Otro montadiente por acá. Vamos a colocar otro montadiente por acá. Fuerza, un poquito de fuerza porque a veces se pone un poquito duro la papa. Ustedes tienen mucha fuerza. Vamos a colocar los montadientes en diferente lugar. ¿Ven? Qué lindo va quedando mi erizo. Nuestro. Nuestro amigo erizo tiene uvas, ¿verdad? En todo su cuerpo. Muy bien. Es donde vive nuestro amigo erizo en los bosques. Ya hemos hecho la mitad de nuestro erizo. Ahora vamos a hacer la otra mitad. Qué lindo está quedando mi amigo erizo. Muy bien. Tratemos de colocar los montadientes un poquito separaditos. No muy juntos. Muy bien. Qué lindo mi erizo. Vayan pensando qué nombre le ponemos a nuestro amigo erizo. No tiene nombre mi amigo erizo, les cuento chicos. No tiene nombre. Qué nombre. Qué nombre. Qué nombre le vamos a poner. Y cuando ustedes estén elaborando su erizo, también ustedes le van a colocar un nombre. Muy bien. Nuestro amigo erizo es otro animalito que hemos aprendido a hacer, ¿verdad chicos? Ya hemos hecho anteriormente varios animalitos. animalitos. Muy bien. Muy bien. Miren, esto nos ayuda bastante a la coordinación por la fila porque estamos plantando los montadientes en la papita, ¿verdad? En la papita. Muy bien. Por acá le vamos a colocar otro más. Por acá otro más. Por acá atrás le vamos a colocar otro más. Y acá en medio me parece que hay mucha separación. Le vamos a poner uno más. por acá otro más. Por acá otro más. Por acá parece que hay mucha separación. Por acá. Por acá. Para que quede hermoso y erizo. Está lleno de montadientes. Lo vamos a rellenar para que se vea hermoso. Por acá. Ya no está. Ya está casi listo. Después que terminan de hacerlo, buscan, chicos, de repente por ahí hay espacios que quedan vacíos y ahí le colocan más montadientes. Y ahí le colocan más montadientes para que se vea mejor mi amiguito de guiso. Vamos a ponerlo por acá. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y creo que ya está listo. A más montadientes se ve mejor, ¿verdad, chicos? ¿Ven? Si le colocamos más montadientes se ve mejor. Muy bien. Ya está listo mi amigo. Mi amigo erizo. Tito. ¿Y qué nombre le pongo a mi amigo erizo? Le voy a poner... A ver, ¿qué nombre le pongo, amiguito? Nuestro amigo Tito. Nuestro amigo el erizo se llama Tito. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué lindo que estás, amigotito! ¿Les gustó, chicos? Ustedes también lo van a hacer en casita, ¿sí? Diviértanse mucho cuando estén haciendo su amigo erizo a Tito, ¿sí? Me envían la fotito, no se olviden. ¿Nos despedimos con una linda canción? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacer un baile a Tito. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós. Adiós. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella. ¡Muy bien! Levanto mi mano, muevo la mano, muevo la mano y con ella. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.